¡No! ¡No te caigas! ¡No! Muy buenas a todos chavales, aquí Spinefury Como estáis viendo un día más en el canal de TGN Español y vengo a traeros un nuevo juego De Roblox que se llama Boga, Boga, en el cual tenemos Que sobrevivir, ¿vale? Como estáis viendo Somos un superviviente, un superviviente Pues bueno, que ha aparecido en una isla Ahora mismo está un poco helada En la cual tenemos que comer, tenemos que hacer Nuestras propias cositas, ¿vale? Soy nivel 3 porque he practicado un poquito Pero bueno, un poquito solamente para coger algún Cofre que creo que me dan gratuito, por ejemplo Vamos a darle aquí a abrir E imagino que vendrá ahora Vale, perfecto, aquí tenemos uno de los Cofres, ¿vale? Uno de los cofres que nos dan cuando Comenzamos, cuando comenzamos en el juego Y aquí, por ejemplo, vamos a intentar de darle Con una piedra que es lo que comienzo, ¿vale? Tengo que hacerme armas, tengo que hacerme Ropa, tengo que hacerme cositas, pero bueno Vamos a intentar de abrir esto, a ver Compañero, compañero A ver que vamos a intentar De abrir esto Vale, ¿qué hemos cogido? Hemos cogido todo esto, ¿vale? Todo esto, aquí me han dado Stone, ¿vale? Que imagino que es piedra Vale, por aquí me han dado un poco de madera Aquí me han dado un poquito de hierba Hierba siempre viene bien Berry, 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 Christmas Vale, perfecto ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que hacernos alguna Hoguera Una hoguera siempre viene bien ¿Vale? A ver, ¿lo puedo coger con esto? Ah, con esto lo puedo mover al parecer La F y la E Ah, que no lo podemos comer Vale, 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 vale Lo podemos comer y lo... Aquí me están invitando a una tribu y no quiero una tribu A ver, chicos Tenemos diferentes opciones, ¿vale? Podemos hacer una barca Por ejemplo, nos podemos ir aquí al menú Y aquí podemos hacer una barquita Una barquita con hielo, ¿vale? Y una barquita con madera Aquí tenemos para poder hacer una hoguera Para poder hacer un cofre Para poder hacer una mesa, creo que es Un grinder, ¿vale? Perfecto para la comida Y aquí podemos hacernos ropa Vale, genial Pues yo quiero hacerme un pantalón ¿Cómo nos hacemos el pantalón? Con dos de hierba, ¿no? Vale, aquí me lo quiero poner Me lo quiero poner Aquí Avatar Aquí que no me quiero... No, vale, vale A ver Para ponernos esto Vale, esto Esto me ha aparecido aquí Ah, vale, vale, vale Genial, genial, compañeros Genial A ver Ponernos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Al parecer Para ponernos el pantalón Tenemos que tener aquí Aquí son los objetos Aquí es la comida Vale, y aquí la equipación Pero no me dice Cómo me la puedo poner O no, cómo no me la puedo poner Mmm... Vale Vamos a intentar De seguir desbloqueando cositas Yo por lo pronto Me voy a hacer un pico Un hacha Un palo O algo Para poder defenderme El palo Aquí Genial Ya lo tenemos El palo Lo tenemos ¿Por qué? Porque así puedo Defenderme Defenderme de los malotes Compañeros ¿Dónde vas? Eh, eh ¿Dónde vas? Ven, 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 ven Toma, 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 toma Toma Muere, muere Muere Eh Eh Me intenta matar Me intenta matar Me intenta matar Me intenta matar Muere 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 Compañero Vale Dale, 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 dale Bien Pero que de cosas Vale Cógelo todo, cógelo todo Madre mía Corre, 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 corre Corre Vale La mochila completa Back full Mochila completita Y por aquí nos hemos dejado cositas Vale, pues vamos a intentar hacer una mochila A ver si puedo meter todo eso Ha venido en una barca Así que me la ha dejado aquí Me ha dejado la barca aquí Yo no quiero hacer amistades, ¿sabes? What ¿Eso es un caballo? ¿Un oso puede ser? Vamos a intentar hacer una mochila Vale, me falta hierba Me falta hierba, compañeros Aquí me dice algo que tiene un símbolo de pregunta A ver Genial A ver El símbolo de pregunta, ¿por qué? Vamos a ver a los caballos Eh Ahí Genial A ver Quiero ver el oso polar o el caballo o lo que sea Madre mía Aquí Genial Vale, vamos arriba Vamos a ver qué es lo que es Porque no lo había visto nunca Y quizás sea un... No sé en realidad Me lo podéis poner en los comentarios Si es un perro Un oso Un caballo Un... Parece como un mamut, ¿no? Tiene cuernos ¿Esto qué es? Un elefante Un elefante o un mamut ¿Me puedo subir? A ver A ver A ver Bueno Hombre, montar me puedo montar Pero... Claro, claro Compañero ¡Ay! Aquí estaba arriba Vale Genial Genial Madre mía Chaval Aquí, nuevo contenido No lo quiero Aquí Perfecto Monto en mamut Y lo sabes Aquí Guasabal Madre mía Un superviviente Que se ha encontrado Un mamut Imagino No me marca qué es lo que es Aquí no me lo marca Pero... Vale, mola Mamut O... Elefante Lo vamos a dejar en elefante ¿Vale? Vale, chicos A ver Por aquí estáis viendo que hay personas ¿No? Por ahí hay personas Nosotros tenemos que picar un poquito de hielo Aquí para hacer cubitos de hielo Aquí Vamos Lo vamos a picar Y vamos a intentar de hacer algo De tener materiales ¿Vale? Ya sabéis Este juego está en fase Digamos beta Porque acaba de salir Boca, boca Boca, boca Vale Y se va por aquí Y se va por aquí Bueno, vamos a coger esto Vale Mochila completa Mochila completa Y necesito Vaciar la mochila Y me puedo hacer algo Por ejemplo Me puede hacer un hacha Me puede hacer un pico Me puede hacer un... Vale El hacha y el pico lo tengo ¿Vale? Lo tengo por aquí Imagino Vale, perfecto Ahora la ropa Me falta todavía Hierba Y aquí No queremos hacer nada Vale Vamos a ver Vamos a buscar hierba Que no me quiero unir a ninguna tribu Que me dejéis tranquilo A ver dónde puede haber hierba Tendremos que buscar quizás Una zona Boscosa En la cual tengamos que Que coger algo ¿Vale? He descubierto Que se pueden matar peces Que no me quiero unir a ninguna tribu Por ahora Por ahora Que no Que no A ver Que no me quiero unir Vale A ver Que tal Aquí hay Árboles De los cuales Se están cayendo hojas De la cual Se están cayendo Hojas Y yo quizás Con el hacha Pueda romperlo antes ¿No? Vale Bueno Quita Dos Y con el palo Te quita Uno ¿Vale? Bueno Sí Es mejor con el hacha ¿Vale? Es mejor con el hacha Pero no lo voy a poder coger Porque tengo la mochila llena Pero hay algo que necesito Y es hierba Vale Para poder crear una mochila más grande Y poder crear nuestra propia ropa Aunque no sé Dónde se ha puesto la ropa Porque no me deja No Me deja Ponérmela Quizás tenga que investigar un poquito más Pero bueno Lo podemos hacer si os gusta el episodio A ver Me está subiendo el nivel Y eso me mola La comida La tengo en mitad Y la vida la tengo A ver Compañero Si queréis un amigo Comprarlo Comprároslo Nivel 4 Vale Nuevo Nuevas cositas Fish trap Eso es Significa comida Y plantas también Eso me mola Lo que tenemos que hacer Es coger bastante hierba Porque la hierba Es lo que estoy viendo Que necesitamos más A ver Mochila ¿Me dejas hacer ya una mochila? ¿O no? Supuestamente En objetos Objetos Inventario Amigo Vale Aquí tengo los pantalones Y aquí tengo la camiseta Que le tenía que dar hacia debajo Compañeros Mirad ¿Qué tal? Soy Spine el superviviente Vengo a mataros Vengo a mataros Sí Genial Ya tengo una mochila más grande Tengo una camiseta Y tengo unos pantalones ¿Vale? Y eso mola bastante Aquí compañero Buscar a un enemigo Porque no quiero tribu No quiero tribu A ver Por aquí me puedo hacer Una Una fogata Una fogata Aquí Aquí la fogata Te he dicho aquí Bien Vale Entonces Aquí vamos a ver Si sube La vida O sube algo No No tiene frío Al parecer No tiene frío Y he visto Que ahí hay un tiburón Entonces Yo el tiburón Voy a intentar De ir a cogerlo Haciendo una barca Que maneja Mi barca Aquí Mi barca aquí Genial Vamos a ir por el tiburón Chaval Vamos a ir por el tiburón Ay, ay, ay Qué guay Qué guay Voy en mi barquita En mi barquita voy Yo creo que deberíamos De coger el pico ¿No? O el hacha El pico Hombre El hacha mejor ¿No? Aquí A ver si podemos matar al tiburón Y hacer la comidita Ay Vale Madre mía Es un tiburón ¿No? Dice que se llama Lucker Boy Aquí Aquí, compañero Dámelo 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 115 Ponte adelante Ponte adelante Que yo te mate Que yo te mate Mata un tiburón Mata un tiburón Mata el tiburón Mata el tiburón Dale, dale, dale Dale, 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 dale No me deja No me deja matarlo ¿O qué? Ponte adelante Ponte adelante Ponte adelante Matar un tiburón No es tan fácil Matar un tiburón No es tan fácil Sí Sí Comida 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 Vamos a ir Donde está la fogata Vamos a ir Donde está la fogata Voy a intentar De hacer la comida Aquí Porque food Va bajando Y la vida También va bajando A la mochila No nos importa ¿Vale? Pero la vida Si tenemos que tenerla Constantemente Activa Vamos a intentar Venga Aquí Genial Ahora Aquí en el menú Imagino que estará la comida Vale, el menú bastante extenso A ver Food Aquí Genial La estoy cogiendo ¡Oh! Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Tío Que me han matado Que me han matado ¿Sí, no? Pues vale, compañeros Vamos al ataque Me preparo mi palo Mi palo aquí preparado Mi palo aquí Vale, me he preparado dos palos ¿Sabes? Y ahora me voy a preparar una barca Y voy a ir por los demás Voy a ir por los demás Mi barca Aquí ¡Sí! Voy a ir allí enfrente Aquí hay uno Y voy a pelear contra él ¿Por qué? Porque soy un superviviente Soy un superviviente Y vamos a lanzar Aquel compañero Hacia el lago más lejano Venga Al menos No sé si me han matado o no No sé dónde llegar A la última ubicación Porque como podéis ver Todo esto es muy grande Y la última ubicación Pues es difícil de encontrar Pero no importa Aquí debe de haber alguien ¿Dónde estás? Te he visto anteriormente Hola Se va en la barca A ver compañero Tú no te puedes ir Yo a ti te tengo que matar Porque tú tienes Que te calle Que te calle Que te calle Muere, 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 muere Muere, muere Muere, muere 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 Allí hay otro Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Entre tiburones Vale A ver Aquí Con la roca Un cactus Me mola el cactus Me mola el cactus Porque así podremos hacer algo Imagino Imagino que con el cactus Podremos hacer algo Ah, que me lo puedo comer A ver si subo la comida Sí Sí, el cactus se come No lo sabía yo No lo sabía para nada Pero bueno Ya sabemos algo más de este juego Este genial juego En el cual tenemos que ver Si os gusta A ver Aquí Esto lo cojo La maderita Aquí compañero Drift Wow Vale La cogemos por aquí Y esto Mola bastante Mola porque Esto Lo vamos a necesitar En próximos episodios Por ejemplo Para hacer una caña De pesca No sé si el tiburón Lo podremos coger Si Por ejemplo Si Vamos por aquí Andando No hay tanta profundidad Como para nadar Por lo que veo No No hay tanta profundidad Pero lo que podemos hacer Es algo Y es meternos aquí Y mirar si Por aquí Por las piedras Podemos coger algo O prácticamente Tenemos que ir directamente allí O unirnos a una tribu ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque este juego Como he dicho anteriormente No lo he explorado No sé tampoco Cómo va 100% Bueno Un 50% Lo ponemos así, ¿no? Un 50% Quizás A ver aquí No se puede picar nada Pero aquí he visto que hay hierba Y la hierba la necesitamos Para hacernos cositas Como podéis ver Tengo la mochila Pero no tengo la ropa Entonces Si no tengo ropa Vamos a pasar frío Y no nos vamos a cubrir Pero podemos hacernos También ropa He visto Claro Pero están bloqueados Están bloqueados Tendremos que desbloquearlo Y para desbloquearlo Tendremos que coger Esos materiales ¿Verdad? Se pone todo muy interesante Compañeros Se pone todo muy interesante Sí señor Sí señor Por lo pronto la hierba ¿Vale? Materiales de supervivencia Aquí A ver Y aquí estoy viendo Que hay algo Y nosotros Mientras que la tribu No está Podremos investigar En otras tribus Y cogerle cositas Mira que bonito Está esto Hay que decirlo Pero es bonito Está bonito Vale Esto me lo puedo comer Al parecer Aquí me sube la comida Y me sube la comida Genial Genial Y esto Lo puedo romper Porque es un cactus Y también voy a tener La mochilita Aquí Espero que no venga Nadie por detrás Yo creo que lo que me mató Anteriormente era una persona Era una persona Y esto me lo voy a comer Vale Genial Oh 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 Viene por mí Y está muy bien equipado Y está muy bien equipado Prefiero que me coma los tiburones Prefiero que me coma los tiburones A ver Vale Se ha ido Y él se cree que yo Me voy a ir Y no es así Porque quizás Si yo me hago un palo Y él no se da cuenta Un hacha Un hacha Un hacha A ver Compañero ¿Tú quieres ser amigo O no quieres ser amigo? Tú quieres ser amigo ¿Verdad? Vale Pues yo Quiero ser amigo Mientras que tú quieres ser amigo De una pues vamos a tener problemas Vale Todo esto lo está rompiendo él Aquí Como esto Vale Él lo está rompiendo todo Un huevo Un huevo Un huevo La F Vale Esto imagino A ver Una gallina Esto es supervivencia ¿Vale? Piper No me fío de ti Copallero No me fío de ti A ver Esto Vale Aquí comida Lo voy a coger Hello No Hello No Que no me fío de ti Hello Hello ¿Qué tal? No No quiero tu tribu Te vas por ahí Que no quiero tu tribu De caca Mi tribu será mejor Para todos los suscriptores A ver ¿Podríamos hacer una tribu? Si os gusta Lo de hacer la tribu Me lo podéis decir En los comentarios Y así Hacer una tribu Para todos Quédate por ahí Hello Me ha dicho Hello A ver Aquí esto Berry No lo comemos Y esto es Berry también Y no lo comemos también No me fío de aquel No me fío de aquel Porque en cuanto ven Youtube Vienen y nos trolean Y nos matan Y nos hacen cositas Y no quiero No quiero Vale Aquí otra barca Que podemos ir hacia otro lado Pero Pero No tenemos Idea hacia donde ir Y hacer nuestra propia casa No sé Si podemos hacer una casa ¿Vale? Aquí me dicen que sí Y podemos hacer una barrera Y podemos hacer Diferente cosita Mira con un huevo Puedo hacer un gallinero Quizás Puedo hacer un gallinero Puede molar bastante Esta serie ¿Eh? Puede molar bastante Esta serie Pero claro Tenemos que coger madera Hacer nuestro propio Nuestra propia tribu Tenemos que hacer Nuestra propia Casita Todavía queda por recorrer ¿Vale? Todavía queda por recorrer Y eso es todo Si vosotros queréis Mirad Este tiburón Vale Pero aquí hay una maderita Que imagino Que la podemos coger Ah no La podemos coger Simplemente Sin darle Dale Genial 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 Mira Por ahí hay cerdos ¿No? ¿Son ciervos? Bueno chicos Hay Hay muchísimas cosas ¿Vale? En las que podemos hacer En este juego Como vamos a ver ahora Vamos a ver un ciervo Pero Pero ¿Esto qué es? Un ciervo Mira que bonito Un ciervo Un reno O como queráis decirle Vosotros me lo decís En los comentarios A ver que es lo que es Bueno 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 Aquí si Esto mola Esto mola Madre mía Sebal Madre mía Yo creo que esto es épico Bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Me dais vuestro like Vuestros comentarios Siempre se agradecen Para mejorar Y espero que Nos veamos en el próximo vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal Activar la campanita De notificaciones Que lo tendréis justamente Al lado del botón Suscribirse Y en la descripción Tendréis ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? ¿Estáis viendo aquello? Está subiendo Vale Se ha caído Creo que se ha vuelto un poco loca Se está volviendo un poco loco Se está volviendo un poco loco ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Es un efecto paranormal Vale Se ha puesto derecha ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¿Qué eres? Esto es un ciervo Eso es una cierva ¿No? ¡No! ¿Por qué vas a hacer? ¿Por qué? Anda raro ¿Eres un alguien? ¿Eres un extraterrextre? ¿Qué eres? Dímelo ¡Oh! 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 ¡Jeffer! ¿Qué tal, Jeffer? No me mates Vienen dos contra mí Me voy Mataros Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima En la descripción tendréis todo Para suscribiros ¡Adiós!